Si hay 10 pacientes con manos doras, ustedes van a escondar o van a armar. Por ejemplo, ¿a quién les llegó el pesa? No. ¿Han escuchado del pesa? No. ¿Les llegó el macarena, el pomoza? No. El pesa o todo, no hay dinero, 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 no hay dinero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!